Música Ya me voy yendo me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Ya me voy yendo me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Gentes queridas parto cantando Añoro el día que volveré No me voy solo les llevo lento Bailaré el ritmo de su corazón No me voy solo les llevo lento Bailaré el ritmo de su corazón Y se me va yendo me voy feliz No me voy solo les llevo lento No me voy solo los ojos No me voy solo les llevo lento No me voy solo les llevo lento Música Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací Mientes queridas, parto cantando, añoro el día que hoy seré No me voy solo, les llevo a ver, no bailaré al ritmo de su corazón No me voy solo, les llevo a ver, no bailaré al ritmo de su corazón Música 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 Música